Nos encontramos con Roy Ramos, el imitador, el doble del sol. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado que me hayan invitado de poder participar en esta entrevista. De alguna manera que también sirva para agradecer públicamente al pueblo tapatío, que prácticamente considero yo, influyó mucho en la decisión final para considerarme como el mejor imitador de México. ¿Cuántos personajes sabes imitar? Empecé mi carrera hace 20 años, casi 21, imitando a tres artistas. Por supuesto que Luis Miguel fue el primero. Ese lo hacía en la escuela, lo hacía en las fiestas. Entonces, yo fíjate que curiosamente, la escuela era el payasito de la escuela, era el chistero, era el que imitaba a los maestros, el que hacía reír a los compañeros. Y nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto profesionalmente, te soy sincero, porque en ese momento mi ilusión, mi sueño, cuando yo tenía, desde que yo tenía 12 años, 13, era ser futbolista. Y lo logré cuando cumplí 19 años, llegué a primera división al equipo de mis amores, la Chivarrayas del Guadalajara, y a los tres meses, que por fin logro un sueño que en ese momento me había trazado como objetivo. Me fracturan la pierna contra Monterrey en Monterrey. Y estuve dos meses y medio en cama, después de la intervención quirúrgica, luego otros seis, ocho meses en rehabilitación. Y en ese lapso de seis, ocho meses, accidentalmente me ofrecen trabajar en un bar, accidentalmente, casi, casi. Me ofrecen como animador, porque el bar acababa de abrir, y yo fui como público general, y como era un bar karaoke, pues me oyeron cantar, les gustó, ta, 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 y me ofrecieron. Y yo les propuse hacer un show, pues un mini show, porque mi show en ese tiempo lo monté de 18, 20 minutos, porque nada más imitaba a tres artistas. Les gustó la idea, me hicieron como una audición, quedó ese mismo día, debuté en la noche, después de la audición, y ya no me quise bajar del escenario, fíjate cómo son las cosas. Obviamente no fue fácil la decisión, porque yo en ese tiempo todavía estaba considerado para seguir en el Club Guadalajara, pero pues fue una decisión que tuve que tomar, o seguir en el fútbol, o dedicarme a esto, la cual me tomó quizás unos cuatro, cinco, seis meses, no recuerdo con exactitud, pero me pasé las noches meditando, reflexionando, poniendo en una balanza, y hasta que llegó el momento de tomar una decisión, porque me ofrecieron trabajar en una discoteca que en aquel tiempo estaba de moda, era como la discoteca fresa de Guadalajara, entonces me puse como ese desafío. Si en esa presentación yo veía que la gente reaccionaba de manera favorable, yo tenía que ser muy sincero conmigo mismo, para saber si yo era bueno realmente, o tenía la capacidad, o realmente el mundo del arte, el mundo artístico era lo mío, entonces también yo tenía que ser muy sincero conmigo mismo, de saber si la gente, yo sentía que no le gustaba lo que yo hacía, pues al día siguiente me iba a regresar a entrenar. Y resultó que gracias a Dios, aparte de que se llenó el lugar, fue un éxito, gustó mucho lo que yo hice, y ahí me ilusioné mucho, me ilusioné tanto, que empecé a invertir en mi trabajo, en pelucas, en vestuario, en producción, y lo hice en mi carrera, lo hice prácticamente en mi carrera. ¿En tus shows cuántos artistas generalmente imitas? Pues mira, no alcanzo a hacer en un solo show los 200 y tantos artistas, pero ahora sí que varía, porque de repente yo manejo dos etapas del show, digamos que la parte uno y la parte dos, la parte uno es donde hago mis caracterizaciones, que pueden ser cuatro, pueden ser seis, más o menos, caracterizaciones, mis imitaciones completas, a eso me refiero, y luego ya la parte dos es donde salgo yo, a cara limpia, digamos, y empiezo a complacer al público, que en ese momento me pide un artista u otro que imite a X, o a B, o a C, o a A, entonces, este, empiezo a complacer, papá, y de repente, si me piden alguna otra imitación ya caracterizada, que la tenga en ese momento preparada, porque sería básicamente imposible tener 200 vestuarios en ese momento de los 200 artistas, ¿no? o tener 100, entonces, este, tengo una base de otros artistas que sé que normalmente la gente me pide, y en ese momento, si dentro de esas imitaciones que me está solicitando el público, tengo ahí preparado mis caracterizaciones, en ese momento hago otras dos, o tres, o cuatro, o cinco, entonces, al final del show, puedo a veces hacer hasta unas, ¿qué te gusta? 30 imitaciones aproximadamente, 25, en un solo show. Miren, en términos generales, es una experiencia única, es una experiencia inolvidable, pase lo que pase, llegue a donde yo llegue, obviamente voy a estar agradecido, en primer lugar, con la producción, que en su momento confió en mí, para poder participar en este proyecto, y después, claro que también voy a estar agradecido con toda la gente, como jueces, que creyeron en mí, que yo me merecía ser el ganador, y en especial la Angélica, porque Angélica siempre me demostró, aparte de cariño, aparte de respeto, me demostró la suficiente confianza, ella me confesaba, en su momento, que quería que yo ganara, que sentía que yo iba a ganar, eso me inyectó, eso me impulsa, eso me inspira, porque obviamente ella, sé de su trayectoria como artista, obviamente sé que es una gran artista, con una gran experiencia, con, si yo llevo 20 años en esto, ella a lo mejor hasta lleva más, quizás, o quizás lo mismo, pero a lo mejor con una, una trayectoria más importante, y una experiencia, en televisión, mucho más importante que la mía, entonces, recibir los consejos, recibir el cariño, recibir su visión, su observación, pues para mí, para mí fue muy importante, me enriquece, obviamente uno nunca deja de aprender, ni como persona, y en este caso, pues ni como artista, entonces, sí fue una experiencia enriquecedora, independientemente que, que yo haya ganado, aunque no hubiera ganado, me hubiera, me hubiera quedado satisfecho, porque a final de cuentas, creo que hice las cosas bien, yo, yo ante todo, podré, podré gustarle al público, o no, pero, ante todo, soy un profesional, y, yo, esa fue mi estrategia, desde un principio, subirme al escenario, hacer lo que siempre he hecho, y como lo he hecho, sin inventar, sin experimentar, hacer las cosas como, yo, yo, yo sé hacerlas, entonces, a final de cuentas, esa estrategia me funcionó, y lo disfruté al máximo, para mí, para mí, ese domingo, ya lo, lo, mi representante, lo, lo nombró, este, digamos, como, domingo de Ramos, adelantado, es porque fue una, pues, fue un domingo, prácticamente, para, para el recuerdo, de toda mi vida, pues, muchísimas gracias, y mucha suerte, no, al contrario, muy amable, gracias, muchas gracias, un saludo a los lectores, del periódico, el gratuito, los saluda su amigo, Roy Ramos, el ganador de, parodiando, muchas gracias, como dice, como dice, como dice,